Música Bueno, hoy estamos haciendo la inscripción de todos nuestros candidatos y candidatas a los procesos venideros del 9 de diciembre que es precisamente lo que tiene que ver con las cámaras municipales en donde hemos respetado la norma de nuestro partido que tiene que ver con la calidad, con la vulnerabilidad y la participación de nuestra juventud, igualmente de nuestra mujer Hoy en el municipio de Cucupita estamos inscribiendo 18 compañeros 9 principales y 9 suplentes con nuestra representación indígena Hoy estamos mostrándole al pueblo del Tango hombres y mujeres comprometidos con este proceso revolucionario pero más que ellos son gente que vienen trabajando que vienen haciendo una labor en el día a día en cada una de las comunidades respetando la alternabilidad, también uniendo juventud con sabiduría y estamos seguros que este equipo de hombres y mujeres que hoy asumen este compromiso ante el pueblo tendrán el apoyo del pueblo de manera contundente y vamos rumbo a la victoria del 9 de diciembre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!